Hoy vamos a hablar sobre las adaptaciones del recién nacido después del nacimiento. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. Si querés tener acceso a más contenido, además de los vídeos de YouTube, te dejo diferentes opciones en la descripción de este vídeo. Durante el embarazo, el embrión y más tarde el feto es totalmente dependiente de la madre para su existencia. Ella le brinda oxígeno y nutrientes, le ayuda a eliminar el dióxido de carbono y desechos, lo protege contra los golpes y los cambios de temperatura y le brinda anticuerpos que lo protegen contra microbios dañinos. Al nacer, el bebé fisiológicamente maduro se vuelve más independiente y los sistemas del cuerpo deben adaptarse. Los cambios más dramáticos ocurren en los aparatos respiratorio y cardiovascular. Comenzaremos analizando las adaptaciones respiratorias. La razón por la que el feto depende por completo de la madre para obtener oxígeno y eliminar el dióxido de carbono es que los pulmones fetales están colapsados o parcialmente ocupados por líquido amniótico. La producción de surfactante comienza al final del sexto mes de desarrollo. Debido a que el sistema respiratorio está bien desarrollado dos meses antes del parto, los bebés prematuros nacidos a los siete meses de embarazo pueden respirar y llorar. Luego del parto, el bebé deja de recibir oxígeno de la madre y el líquido amniótico de los pulmones es absorbido. El dióxido de carbono no se elimina y se acumula en la sangre. Un aumento del nivel de dióxido de carbono estimula el centro respiratorio del vulvo raquidio y provoca la contracción de los músculos respiratorios, lo que hace que el bebé comience a respirar. Debido a que la primera inspiración es profunda, pues los pulmones aún no contienen aire, el bebé exhala con fuerza y esto provoca un llanto natural. Un bebé a término puede respirar hasta 45 veces por minuto durante las primeras dos semanas de vida. La frecuencia respiratoria disminuye gradualmente hasta llegar a un normal de 12 respiraciones por minuto. Luego de la primera inspiración del bebé, deben producirse varias adaptaciones en el aparato cardiovascular. El cierre del agujero oval entre las aurículas del corazón fetal que ocurre al nacer deriva la sangre desoxigenada hacia los pulmones por primera vez. El agujero oval se cierra mediante dos colgajos de tejido cardíaco que se pliegan y se fusionan en forma permanente. El remanente del agujero oval es la fosa oval. Una vez que comienzan a funcionar los pulmones, el conducto arterioso se cierra debido a las contracciones del músculo liso de sus paredes y se convierte en el ligamento arterioso. El conducto arterioso no se cierra por completo hasta los tres meses. Un cierre incompleto prolongado produce una alteración llamada conducto arterioso persistente. Una vez que se liga el cordón umbilical y deja de circular la sangre por las arterias umbilicales, éstas se llenan de tejido conectivo y sus porciones distales se convierten en los ligamentos umbilicales mediales. La vena umbilical se convierte en el ligamento redondo del hígado. En el feto, el conducto venoso conecta la vena umbilical directamente con la vena cava inferior y la sangre de la placenta no ingresa en la circulación hepática. Al ligarse el cordón umbilical, el conducto venoso colapsa y la sangre venosa de las vísceras del feto fluye por la vena porta hacia el hígado y por la vena hepática hacia la vena cava inferior. El remanente del conducto venoso se convierte en el ligamento venoso. Al nacer, el pulso del bebé es de 120 a 160 latidos por minuto y puede aumentar hasta 180 en caso de excitación. Luego del nacimiento, se incrementa el consumo de oxígeno, lo que estimula un aumento de la producción de glóbulos rojos y hemoglobina. El número de glóbulos blancos es muy elevado al nacer, a veces hasta 45.000 células por microlitro, pero disminuye rápidamente hacia el séptimo día. Tengamos en cuenta que el número de glóbulos blancos de un adulto es de 5.000 a 10.000 células por microlitro. Cuando nace el bebé y una vez que ha recibido la tensión neonatal inmediata, que consiste en el corte del cordón umbilical, la aspiración del líquido amniótico de sus vías respiratorias y la estimulación espontánea de su respiración, se deberán realizar la prueba de Apgar y la de Silverman-Anderson y a los 5 minutos de su nacimiento se le volverán a realizar. La prueba de Apgar evalúa la capacidad de adaptación al medio ambiente externo, valora 5 parámetros, frecuencia cardíaca fetal, esfuerzo respiratorio, coloración de la piel, tono muscular y respuesta a estímulo por una sonda. Se realiza a los 0 y 5 minutos de nacido, dando una puntuación de 0, 1 o 2 puntos por cada parámetro, donde el valor 2 significa la mejor condición del parámetro evaluado. Finalmente se suman los puntos asignados a cada parámetro, siendo la calificación de 10 el valor máximo que se puede alcanzar y que se interpretará como una condición óptima del recién nacido. De 7 puntos o más se considera un buen pronóstico. Habitualmente la puntuación a los 5 minutos suele ser mejor que la alcanzada al momento del nacimiento. Por su parte, la prueba de Silverman-Anderson evalúa el esfuerzo respiratorio que realiza el recién nacido. Si bien tiene que existir un cierto grado de esfuerzo respiratorio del bebé que permita la adecuada ventilación de sus campos pulmonares, este no debe ser excesivo porque tendría un efecto contraproducente. Esta prueba también evalúa cinco parámetros. Aleteo nasal, quejido expiratorio, tiraje intercostal, retracción external y disociación toraco abdominal. Se califica con una puntuación que va de 0 a 2 puntos por cada parámetro, aunque resulta un tanto subjetiva, ya que el clínico determina la intensidad de los signos, dando 0 puntos a la ausencia del parámetro, un punto si está presente pero levemente y dos puntos si la presencia es marcada. En este caso y al contrario de la prueba de Apgar, una puntuación alta pronostica elevada morbilidad y mortalidad y una puntuación menor de dos puntos indica buenos cambios adaptativos del bebé. Al igual que en la prueba de Apgar, la prueba de Silverman-Anderson debe realizarse al momento del nacimiento y a los cinco minutos, generalmente con una segunda puntuación más baja que la primera. En el medio hospitalario se realiza una exploración física exhaustiva de cabeza a pies del recién nacido, para buscar posibles alteraciones morfológicas congénitas y calcular la edad por la escala de Capurro. La escala de Capurro consiste en calcular en el recién nacido su edad gestacional en semanas, evaluando la adecuada formación del pabellón auricular, el tamaño de las glándulas mamarias, la formación del pezón, la textura de la piel y los pliegues plantares. Se asigna una puntuación por cada parámetro y se suman los valores de los cinco parámetros. Al total de los cinco parámetros se le suman 205 y el resultado se divide entre 7, dando una estimación de la edad del recién nacido. En algunos casos después del nacimiento llegan a necesitarse maniobras especiales, dependiendo de las características clínicas, ya que es necesario estar preparados para atender cualquier situación adversa. Posteriormente y de haber una buena respuesta del recién nacido, se le pondrá en contacto con su madre para comenzar la lactancia y crear un vínculo entre madre e hijo. En el próximo video vamos a hablar sobre la fisiología de la lactancia. Si este video te gustó, por favor dale like o déjame un súper gracias y también te invito a compartirlo y a suscribirte al canal para tener a mano mucha más información. Si querés apoyar al canal y tener acceso a más contenido, además de los videos de YouTube, te dejo diferentes opciones en la descripción de este video. Te invito a seguir aprendiendo, porque lo que sabes influencia tu destino.